Aún recuerdo el 3 de diciembre Yo con tu suéter dijiste que me quedaba mejor a mí Si tú supieras cuánto me gustas Pero yo te veo mirarla Qué alegría te da Brilla como el cielo Ella te hipnotiza Y yo muero Porque me besarías No soy igual de bonita Le diste tu suéter Es solo poliéster Pero ella te tiene Quisiera ser jeder Os veo de lejos Coge su mano y tu brazo en su hombro Yo tengo más frío pero cómo odiarla Ella es un ángel y quiero que muera Y veo tus ojos mirarla Qué alegría te da Brilla como el cielo Ella te hipnotiza Y yo muero Porque me besarías No soy igual de bonita Le diste tu suéter Es solo poliéster Pero ella te tiene Quisiera ser jeder Quisiera ser jeder Le diste tu suéter Le diste tu suéter Es solo poliéster Pero ella te tiene Quisiera ser jeder